Sí, la rescató Zavala por derecha, buen disparo de Jonathan Rodríguez, bien dirigido a media altura, con potencia, la primera gran intervención de Mauro Duicochea. Boconegra para Polenta de este, para Carneiro, Carrero quería soltar más atrás la conquista de Anubio que va saliendo, primero con Romero, después con Zárate y ahora con Alejo que va pierna cambiada, levantando hacia el medio para Vera, Piruta la paró, entregó sobre la derecha, vino para Romero que lo tiene, le pegó el arco, está, viene, viene, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! Gol de Anubio, Romero, Romero, apareció el color Romero en la primera llegada, sí, la primera llegada de Anubio en el partido, un guapo por derecha que arrancó Alejo Cruz, que fue soltando hacia el medio para Vera, Vera lo vio bien ubicado Romero, Romero en posición dudosa, tomó la pelota y después la empaló frente a la desesperada, salido de Hichazo para notar el tanto de apertura, el gol que a los 7 minutos hace que el conjunto de la franja pase a ganar en el Gran Parque Central, bien por Alejo y el arranque de la jugada por derecha, bien por Vera y la asistencia para Romero que en posición dudosa define y anota el tanto, lo revisa el VAR, pero por ahora gana Danubio, lo hizo el colo, 1 a 0. Bueno, medio minuto después de la primera llegada de Nacional con el disparo de Jonathan Rodríguez, una contra que arma Danubio ante un fondo de Nacional muy mal plantado, con demasiada vacilación, un gran pase que pone Diego Vera, una definición exquisita de Santiago Romero, el colo como si fueran 9 de toda la vida definiendo por arriba el cuerpo de Hichazo, primer golpe que da Danubio bien temprano en el parque. ¡Colazo de Cololó! Por 8.90 Bueno, ahí lo están armando de a poquito, a Vera que se va recuperando y ya a los 38 minutos de la primera parte va a haber un tiro libre que va a corresponder a Danubio, está ganando 1 a 0 en el Gran Parque Central, acomoda al esférico, el golero Goicochea, va saliendo de la última zona, gana Danubio en el Gran Parque Central y se está acomodando en la tabla anual. Atención que esta victoria lo deja bien posicionado para pelear por la Copa Sudamericana, uno de los objetivos que tiene el equipo de Mariolo, el objetivo le diría que tiene Danubio. La pelota es de Goicochea, entrega para Chevarne, Chevarne va soltando hacia adelante, el balón llegará por la ubicación de Zárate que se va desprendiendo y entregando para Rossi que levanta el centro para Vera, golpe de cabeza de Boca Negra para sacarla desde el fondo. Balón que llega hasta Jonathan, arranca Rodríguez, se viene para Nacional, la tira sobre la izquierda, el balón vendrá por la ubicación de Chagas y Martínez, Martínez por abajo viene entregando la pelota hacia el medio, fue para Jonathan Rodríguez, metieron para Zavala, Zavala por la derecha muy bueno para Lozano, Lozano con el centro para Carneiro, sobre el segundo palo iba Carneiro pero también Rossi. Que conquista la pelota por derecha, la va sacando para Danubio con un enganche bárbaro para dejar en ridículo a Jonathan, después la tiró por un lado y la perdió con Carneiro que recuperó, Carneiro va soltando por la zurda, el esférico vendrá para la ubicación de Jonathan, se manda Jonathan al piso, lo viene quitando Rossi, que va recuperando la pelota para Danubio y Rossi viene metiéndose al medio para el colo, volvió para Rossi que la perdió, recupera a Nacional que va con Polenta, Polenta por bajo, lateraliza ahora con Boca Negra, Boca Negra tiene la pelota, pide Chagas al ladito de él, prefiere meter por la zurda, muy bueno para Baez, Baez está en el área, cierra hacia el medio, le pega el arco, Chagas está, gol, 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 gol Martínez, gol, gol, gol de Nacional, Martínez, Federico Martínez apareció en el corazón del área, después de una pelota bárbara que le metieron a Baez, que llegó hasta la última zona y levantó el centro de la muerte y la muerte fue para Danubio que estaba mal parado, con un atento Federico Martínez para anticipar a todos y en el minuto casi 40 del primer tiempo, anotar el empate en el partido, festeja los hinchas tricolores, la igualdad, el gol de Federico Martínez, lo empata Nacional antes de que termine el primer tiempo, lo hizo Federico Martínez anticipando en el área, Martínez conectando el buen envío de Baez, Martínez y el gol, festeja Nacional, está en 1 a 1. Todo comienza con una gran apertura del colombiano Bocanegra, que bien amplió el ancho de campo, como le puso una pelota de gol a Baez, que invadió el área grande, lo vio como buen pescador a Federico Martínez, el oportunismo del ex Liverpool, ante la salida de hoy Cochea, entre medio de los zagueros, lo empata merecidamente Nacional. Golazo de Cololó. Por 8.90. Auto el que está haciendo Lucas Ferreira por la derecha, con sus manos, viene entregando para el zorrito bueno, este domina la pelota y acomoda para su zurda, viene entregando hacia el medio, para Danubio, centro para Paperito, que le pegó el arco, está, viene, gol, gol, amarga Vesuvio, gol, gol. Gol, Danubio, Fernández, papelito Fernández en jugada por derecha, la hizo notable el zorrito bueno, el centro hacia el área, y esa costumbre de Paperito de hacerle goles a Nacional, más allá de que no lo grita el conjunto de la franja, está otra vez en ventaja, lo hizo Fernández, Paperito, que había entrado bien en el partido, con su clásica calidad para anticipar y para mandarla a guardar en el minuto 18, festeja a Danubio, que otra vez está en ventaja, lo hizo Paperito Fernández, 2 a 1. Bueno, todo surge de un lateral, una jugada que llega de manera distinta para Gonzalo Bueno, es inoxidable el tipo, segunda pelota que toca, colazo de Paperito Fernández, definición esquinada, el oportunismo de un tipo que sabe de esto. ¡Colazo de Cololó! Sport, 8.90. Bueno, doctor, ya había ganado unas cuantas, cocinamos contigo. 46 de 51, auto el que va a corresponder a la franja con sus manos, la va a tirar dentro del terreno de juego, ahora Ferreira, Ferreira buen partido, la va soltando para el zorrito bueno, bueno, la aguanta todo lo que pueda, intenta escapar, le tocan afuera, lateral que va a corresponder a la franja, señores, que acá en el Gran Parque Central está ganando 2 a 1. ¿Queréis sentirte bien? Pasate a Yerba con Poiza Cabral, ni acidez ni nervioso, Yerba con Poiza Cabral, la Yerba que siempre cae bien. Fue para Paperito, que ya marca el pase, Paperito juega otra cosa, ¿no? Ahí Paperito la tira para Ferreira, vino para la ubicación de Silo, otra vez para Ferreira, la saca Nacional como pueda, los empujones, recupera a Danubio que va, colocaron sobre la zurda, atención que la tiraron para Lewis, colocaron sobre la izquierda, le pegaron el arco, ¡está bien el gol! ¡Gol! ¡Gol, pero había Opseg! ¡Gol, pero había Opseg! ¡Gol, pero había Opseg! Lo ha gritado a Danubio, no lo grite, hizo Tojic, que levanta su mano, Erlingue levantado a la bandera, la arena, tiro libre para Nacional, en forma indirecta, está saliendo del fondo y chazo, doctor Opseg, sin válido y gol. Y quien la termina empujando, estaba por lo menos un metro adelantado, ya empieza a pesar el hombre de más que tiene Danubio en el partido, y llegando por el extremo, el cual estaba defendiendo Baez y ahora retrocede Martínez. 47 de 51, le va a pegar y chazo, se nos muere el partido, Danubio está ganando, una victoria muy importante, la chequeó el bar y era Opseg nomás, tiro libre indirecto de Nacional, ahí le va a pegar y chazo, Nacional tiene una vida más, con 10 el equipo tricolor a los 41, este segundo tiempo, fue expulsado Baez, le va a entrar y chazo a esa pelota, con pierna zurda, la va a jugar más allá de la mitad de la cancha, todavía no la vieron, ¿no? Todavía no la chequeó el bar, todavía no la chequeó el bar, ahí estamos viendo reiteración. Más fina de la que pensaba. Ay, 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 ay. Acá es un trazado. Ay, 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 doctor. Es un trazado de, ¿te acordás la tabla de dibujo, no? Sí, sí, ay, esta imagen que vi, doctor. Ay, 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 bueno. La está revisando el bar y la verdad, parecía un Opseg cantado a golpe de vista, mirando esta reiteración, da la sensación que por lo menos si es Opseg es milimétrico, doctor. Yo el metro te lo medí desde el sexto piso del parque central, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo la reiteración por el monitor, es muy fina. Si es un Opseg, es Opseg de bar, ¿no? Como decimos en estas circunstancias. Opseg de bar, bueno. La está revisando el bar, reitero, puede ser gol de Danubio, atención, ¡gol! ¡Margamesubio! ¡Gol! 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 Danubio, que llega el tercero en el epílogo del partido, se abrazan los jugadores del equipo de la Franca y Millán, es en definitiva el último en tocarla, en jugada por izquierda, reitero, es milimétrico, pero está habilitado el jugador de Danubio, que picó y soltó hacia el medio, la controló y chazo a medias, y Millán la termina empujando, y Millán la termina mandando guardar, y Millán anota el gol, y Millán festeja, y Millán dice que ahora Danubio pasa a ganar 3 a 1, se cerró en el Gran Parque Central, lo va a ganar la Franja, con discusión incluida, con un offside, que la arena en su momento había indicado, producto de una jugada bastante fina, Danubio termina concretando, Villabar, Villabar el gol, el gol que le permite ganar en el Gran Parque Central, va a ser visitante, tercero en la Franja, lo hizo Millán 3 a 1, bueno un volante con pisada en el área, Danubio también aprovechando el futbolista, además que tenía hace un par de minutos, una jugada por izquierda, invade el área grande, habilitado finalmente Millán, el barrio un par de minutos, el trazado de líneas, golpe mortal del darubiano, que vuelve a ganar en el parque, colazo de Colón, por 8.90, bueno señores, si algo le faltaba a Nacional recibir este gol, un parque, que vuelve a ganar en el així momento, y luego pueden aclarar el Covid, y luego